En esta ocasión vamos a hablar en torno a memoria, identidad y gratitud. Como creyente, como sacerdote, mi primera invitación es para que hagamos un momento de oración. Vamos a invitar en especial a la Santa Virgen María que nos acompaña en este camino de formación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno mis amigos, memoria, identidad y gratitud. ¿Cómo conecta esto con los grandes temas que Conciudadanos continuamente está ofreciendo? Particularmente los que tienen que ver con la importancia de la tradición. Vamos a dividir nuestra participación del día de hoy en tres secciones. Atención, tenemos tres partes en nuestra enseñanza. La primera parte tiene que ver precisamente con el tema de la identidad y la memoria. Y esto lo vamos a ver en el plano personal, lo vamos a ver en el plano cultural y lo vamos a ver también en la Biblia. Lo personal, lo psicológico y lo bíblico. La segunda parte, estoy seguro que va a ser una sorpresa para algunos o para muchos de ustedes. Vamos a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo conecta esto con aquello de honrar a Padre y Madre? ¿Por qué ese mandamiento está ahí? Sí, exactamente ahí, porque tiene un lugar muy especial. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y vamos a ver la sabiduría que eso tiene, porque hay realmente una luz muy especial que Dios nos da a través de ese mandato de honrar a Padre y Madre. Y en la tercera y última parte, vamos a ver la relación que tiene este tema de la memoria y la identidad con la gratitud y también con la tradición. Yo creo que va a quedar muy claro en las dos primeras partes, porque hay tantas personas a las que les interesa destruir la tradición. Les interesa básicamente dejarnos sin raíces, de eso es, de lo que se trata. Pero, pues no vamos a ser ingenuos, mucho menos si estamos haciendo este camino, este camino de formación en el que nos encontramos. Entonces, iniciemos. Vamos con la primera sección y vamos a hablar de identidad y memoria. Como antes comenté, examinaremos esta primera parte desde tres ángulos. Desde el ángulo personal, psicológico, desde el ángulo cultural y desde el ángulo bíblico. Empecemos por el ángulo personal, que tal vez es el más fácil de entender. Casi siempre al hablar de estos temas, mi primer comentario es, ¿qué sucedería con cualquiera de nosotros si un día despertásemos, y hay gente que lo ha vivido, si un día despertásemos y no recordáramos, por ejemplo, en donde trabajamos, o las personas casadas, que no se acordaran que tienen una esposa o un esposo? ¿Qué pasaría, y tristemente hay personas que lo han vivido, desde el punto de vista psicológico, qué pasaría si perdiéramos nuestra memoria? ¿Qué pasaría? Podemos decir que nuestra memoria es la raíz de la que continuamente va naciendo todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos. Van naciendo de la memoria. ¿Qué oficio tienes tú? Por ejemplo, eres abogado. ¿Qué sucedería con un abogado que olvidara todo lo que ha estudiado, pues ya no podría seguir ejerciendo como abogado? ¿Qué pasaría con un médico, con un odontólogo? ¿Qué tal un músico, que no solamente olvidara las notas o leer los pentagramas, sino que perdiera eso que se suele llamar memoria muscular? Con esta clase de preguntas nos damos cuenta inmediatamente la importancia que tiene la memoria. Podemos decir que nuestra memoria es la que nos preserva en el ser. Es la que mantiene que nosotros seamos. Incluso una persona, por ejemplo, una persona que sea rebelde, rebelde a Dios, rebelde a la iglesia, una persona que es rebelde, supongamos un ateo, incluso el ateo, para seguir siendo ateo, al despertarse cada mañana tiene que acordarse de que es ateo. ¡Qué impresionante! Hasta ese grado dependemos nosotros de nuestra memoria. Y esto significa también que la memoria tiene un gran poder sobre nosotros, el poder de conservar nuestra identidad. Tus convicciones, todas están en tu memoria. Tus opciones principales están en tu memoria. Tus decisiones fundamentales están en tu memoria. Tus gustos están en tu memoria. Es verdad que la memoria también puede hacernos malas pasadas, como a veces se dice, en el sentido de que por la memoria también puede suceder que quedamos encadenados a recuerdos desastrosos. Así, por ejemplo, todos conocemos o seguramente hemos oído hablar de lo que es el estrés postraumático. Una persona que llega de una experiencia brutal, como es la guerra, o lo que están viviendo hermanos nuestros en Siria, en Turquía, con esto del terremoto. Muchas de esas personas quedan como obligadas a ver una y otra y otra vez esas escenas, las ven en su mente, las ven en su corazón y no logran desprenderse de ellas. Esas imágenes les pueden hacer muchísimo daño, imágenes de personas heridas, imágenes de personas muriendo, no solo imágenes, voces. Muchas personas con las que he tenido ocasión de hablar que han pasado por terremotos, comentan que queda un recuerdo muy particular sobre ese ruido increíblemente ronco, ese ruido profundo que a la vez lo escuchas y te sacude, que es el ruido propio del terremoto. Y la persona siente que queda como prisionera de ese recuerdo. Pero aún en ese caso, aún en ese caso podemos destacar que la memoria es la que mantiene la identidad. Es como si la memoria le estuviera diciendo a esa persona, no se te olvide la guerra. Claro, ahí habrá que hacer algo y por eso hay terapias especiales para tratar el estrés postraumático, habrá que hacer algo. Pero lo que quiero destacar es el poder que tiene la memoria. También desde el punto de vista psicológico, seguimos en ese ángulo, hay que recordar cómo la memoria muchas veces se convierte como en una especie de arma política. Yo vivo en Bogotá, y no lejos de mi convento, en el que me encuentro ahora mismo, se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional, la sede más grande de la Universidad Pedagógica aquí en Colombia, una universidad pública. Y esa universidad pedagógica, pues como muchas universidades públicas, tiene una fuerte orientación más bien de izquierda, podríamos decir. Bueno, esa universidad ha hecho un recorrido dentro de sus opciones de izquierda. Y es interesante el uso de la memoria también ahí, es algo muy interesante. Porque, por ejemplo, se encuentran grafitis de estos letreros, claro, en las paredes, grafitis que dicen, no olvidaremos. O ellos recuerdan a sus difuntos. Fulano de tal que murió, según ellos, mártir de la causa por una Colombia diferente. Ella murió, o él murió. Entonces, no te olvidamos, no olvidamos. Eso es interesante porque, evidentemente, lo que se busca con esos mensajes es que las nuevas generaciones de revolucionarios, porque ellos consideran que ese es el camino, las nuevas generaciones tienen que conectar con las antiguas generaciones y es necesario que sientan la misma indignación, sientan la misma rabia, sientan el mismo deseo de luchar. Y para mantener ese deseo de luchar, para que la causa de ellos, la causa revolucionaria, no se desvíe, sino que siga y avance con contundencia, pues ya ves lo que hacen. Memoria. Es el poder de la memoria. En el antiguo imperio romano había un gran interés por la memoria y esto se manifiesta por lo menos en tres cosas. Primero, la cantidad de monumentos que llevaban en nombre de personas. Así, por ejemplo, si nosotros miramos lo que es el coliseo, el coliseo romano, pues nosotros lo llamamos el coliseo romano. Pero, ¿cuál era el nombre oficial? Esto es una cosa interesante. ¿Cuál era el nombre oficial del coliseo romano? Bueno, nosotros lo llamamos coliseo romano, pero la gente de aquella época no iba a decir, voy al coliseo romano. Se conocía propiamente como el anfiteatro Flavio. Flavio. Haciendo referencia a una familia muy importante que dio emperadores, la familia Flavia. Entonces, los romanos cultivaban esa memoria de las personas para que la gente supiera de dónde venía. Y fíjate cómo ya vamos conectando poco a poco con la parte cultural. Otro aspecto en el que se nota la importancia de la memoria son los arcos. Los famosos arcos del triunfo. En el corazón mismo de una ciudad como París, por ejemplo, está este gigantesco arco, el arco del triunfo. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que el único oficio, el único propósito de un arco del triunfo es cultivar la memoria. No sirve para nada. Es como una especie de puerta, ¿cierto? Como tiene un poco, un aspecto de puerta. Es una puerta. Pero esa puerta no sirve para nada, porque claramente tú puedes pasar por un lado para el otro. No tiene una función arquitectónica, no tiene una función, digamos en términos civiles, tiene una función de recordatorio. Es el arco del triunfo para que todos, todos puedan saber de dónde vienen. Y el último ejemplo que quiero dar sobre la importancia de la memoria en los antiguos es lo que se llamaba la destrucción de la memoria. En latín eso se dice damnatio memoriae. Cuando un emperador, por ejemplo, o un alto funcionario era un desastre, por ejemplo, piénsese en un Calígula, en un Nerón, cuando era así, como un desastre, un auténtico desastre, entonces, después del Senado, después de muerta la persona, el Senado votaba para hacer la damnatio memoriae. ¿Y qué es la damnatio memoriae? O sea, la destrucción de la memoria. Pues exactamente lo contrario de lo que hemos mencionado aquí. Es decir, que todos los monumentos, las estatuas, lo que se hubiera hecho que llevara el nombre de esa persona, tenía que ser destruido. Incluso se daban casos graciosos. Por ejemplo, se le había hecho una estatua, ya sabes que eran egolátricos los emperadores romanos en su mayoría. Se le hace una estatua al emperador Calígula. Pero Calígula, pues fue un desastre, ya lo hemos dicho, un monstruo de crueldad en muchos aspectos. Entonces murió él y ahora vamos con la destrucción de la memoria. Pero había estatuas que estaban también hechas que entonces lo que hacían era ponerle otra cabeza a esa estatua, pero lo importante es que no se recordara a esa persona. Todo esto nos habla del poder que tiene la memoria en nosotros. Y todo esto ya nos invita a preguntarnos qué pretenden los que quieren destruir la memoria, los que quieren arrancarnos de nuestras raíces y qué consecuencias pueden venir de ahí. Cerramos entonces este primer ángulo, el ángulo que hemos llamado psicológico, y fíjate cómo hemos llegado de una manera muy natural al segundo ángulo, a la segunda aproximación, que es la aproximación cultural. Por supuesto, esto se nota en el arte, pero yo quiero referirme a otro elemento cultural que en cierto sentido sirve de base para todas las demás dimensiones de la cultura. Estoy hablando del lenguaje. Cuando se quiere destruir una cultura, se ataca el lenguaje. Hay versiones encontradas, ¿no? Hay versiones encontradas en este sentido. ¿A qué me refiero? A que, al parecer, tanto las tendencias políticas de derecha como las tendencias políticas de izquierda han utilizado mucho esta herramienta cultural que es cambiar el lenguaje. Creo que es un dato fidedigno en la historia que cuando estuvo gobernando España el llamado generalísimo Francisco Franco, él mandó expresamente que tenía que prohibirse la enseñanza del catalán en la región de Cataluña. Es decir, la desaparición del idioma porque el idioma ¿qué es el idioma? El idioma es como una memoria colectiva. La manera como nos referimos a las cosas finalmente es como un eco del impacto que las cosas, las experiencias, los dolores o las alegrías han tenido en el común del pueblo porque el lenguaje es un hecho social, es un hecho sociológico. Uno no puede hacer, bueno, salvo como un juego, uno no hace un lenguaje para una sola persona. Si yo me invento un lenguaje solo para mí en cierto sentido estoy perdiendo el tiempo. A veces por razones de criptografía se hacen experimentos parecidos, pero en general podemos decir que esa esa herramienta poderosa que es el lenguaje es fundamentalmente una herramienta cultural, es una herramienta social y el lenguaje plasma no lo que una persona sintió sino lo que un pueblo vivió. De ahí la importancia de cambiar el lenguaje cuando se trata de hacer una colonización ideológica. Es una expresión que ya ha utilizado varias veces el Papa Francisco siempre en tono de advertencia lo que es la colonización ideológica. ¿Y qué significa colonización ideológica? Significa pues colonizar ¿qué es? Colonizar es hacer presencia en un territorio distinto del propio. ¿Pero qué es colonización ideológica? Es que más que un terreno geográfico de lo que se trata es de entrar a la cabeza al corazón podríamos decir al alma de la gente para cambiarlos cambiar el lenguaje. Y esto tiene que ver con el uso de la repetición y con otras estrategias que sirven para eso para cambiar el lenguaje. por ejemplo hay una expresión que aparece mucho en documentos de la Organización de Naciones Unidas y que habla de salud reproductiva otras veces dicen salud sexual y reproductiva salud reproductiva es importante luchar por la salud reproductiva los que conocemos un poquito no hay que ser un gran investigador sabemos de qué se trata la salud reproductiva entraña siempre un ataque directo al matrimonio natural entre hombre y mujer fecundo y para toda la vida pero sobre todo la salud reproductiva tiene que ver con anticonceptivos y con aborto pero al imponer un lenguaje al hacer que las personas se olviden del aborto por ejemplo de lo que se trata es de de que se olviden de que nos olvidemos por supuesto que no lo van a lograr con muchos de nosotros que nos olvidemos de esa criatura que está creciendo en el vientre de una mujer la idea es esa que nos olvidemos de la criatura ese es el poder cultural de la memoria entonces el tema del lenguaje es muy serio por cierto en la en los gobiernos que ha tenido Cataluña recientemente lo que se ha intentado es exactamente la misma estrategia que utilizó Franco pero al revés aunque hay legislación constitucional en España que dice que la lengua castellana se puede utilizar y debe estar accesible para todos en todo el territorio de España como una lengua oficial hay escuelas por ejemplo en Cataluña donde los niños que no hablan catalán solo reciben una respuesta apréndelo porque no se va a hablar castellano aquí ahí encontramos un esfuerzo de colonización ideológica de lo que se trata es de borrar una parte de tu memoria otro aspecto que tiene que ver con la memoria además del lenguaje desde el punto de vista cultural es lo que tiene que ver con la historia por antonomasia la historia es la memoria viva de un pueblo memoria viva de un pueblo entonces la manera como se recuerden los acontecimientos determina qué relación un pueblo tiene con su pasado pero determina también cuál es la relación que ese pueblo va a tener con su futuro hace unas pocas semanas estuve ofreciendo un par de retiros en Chile y recordamos todos que hace unos cuatro años se presentaron muy muy violentas protestas con enormes dosis de vandalismo en muchos lugares de Chile especialmente en Santiago pero también Valparaíso y otros sitios grandes grandes protestas y como ya dije mucho mucho vandalismo pero la palabra vandalismo no la oí ni una sola vez solo una en un almuerzo alguien se atrevió a decirla pero casi como quien pide disculpas el discurso oficial en Chile que ya lo utilizan incluso las personas que han rechazado todos esos eventos el discurso oficial en Chile es el estallido social cuál es la diferencia entre recordar los acontecimientos de 2019 y comienzos de 2020 recordarlos como anarquía y vandalismo o recordar esos acontecimientos como estallido social ¿a qué te suena? ¿qué produce en ti la expresión estallido social? estallido social a mí por lo menos me suena y eso lo comentaba con amigos chilenos estallido social quiere decir que fue la sociedad la que estalló porque no aguantaba más no aguantaba más división o no aguantaba más privilegios para la clase superior la clase adinerada es decir la gente no aguantaba más bueno eso es lo que significa estallido social ahora dime a qué te suena la expresión vandalismo vandalismo quiere decir que hay un grupo de personas un grupo de personas que están dañando bienes públicos bienes que tendrán que ser reconstruidos de nuevo con dinero de todos además de los posibles daños que hayan sucedido a personas es decir gente herida y bueno todo lo que esto implica entonces la manipulación de la historia que es manipulación de la memoria cambia la identidad por eso es tan importante el cambiar los nombres de los lugares así por ejemplo es interesante ver en Rusia todos los cambios que han tenido las ciudades una ciudad se llamaba de un modo y después se llama Stalingrado y después se llama de otro modo esos cambios de nombres que es una manera de cambiar la geografía pero no la geografía física esa no la puedes cambiar sino la geografía de la mente es decir la idea es que si ahora esta población se llama Stalingrado yo tengo que pensar en Stalin que fue el que nos dio esta gran ciudad o lo que sea ahí se nota el impacto que tiene la memoria desde el punto de vista cultural y por eso también la importancia de transformar o de borrar completamente la cultura y quiero cerrar esta parte haciendo un pequeño comentario sobre el papel que tienen la burla el sarcasmo y otras herramientas de lenguaje para hacer desaparecer prácticas culturales una cosa que tenemos que decir y no es amable decirla en este contexto es que cuando llegaron los europeos a estas tierras que hoy conocemos como América que lenguaje utilizaron ellos para referirse a estos pueblos entonces la expresión indios pues proviene básicamente del malentendido de lo que estaba buscando Colón que sabemos que quería ir a las indias pero hay muchos otros términos yo alcancé a usar textos de historia que se referían más o menos en estos términos quizás estoy haciendo un poco de parodia pero era más o menos esto cuando llegaron los conquistadores a tal isla encontraron que los salvajes los recibieron amablemente los salvajes ese tipo de expresiones producen un impacto en la memoria la idea es que yo mire todo lo luminoso todo lo salvador y todo lo civilizado de parte de la Europa que llegó y mire todo lo brutal y mire todo lo cruel de parte de esta parte del mundo aunque el juego también se ha hecho al revés porque es que el lenguaje y la historia esa combinación es una poderosa herramienta entonces ¿cómo funciona esto? pues funciona en que entran los historiadores anglosajones protestantes a atacar la obra de España a aislar a España y todo lo que España hizo en estos lugares entonces ¿cuáles son los adjetivos que utilizan esos anglosajones o la gran mayoría de ellos ¿cuáles son las descripciones algunas veces francamente calumniosas que utilizan esos mismos historiadores? pues básicamente lo que ellos hacen esencialmente lo que ellos hacen es producir un determinado tipo de lenguaje muchas veces marcado por la burla para dar el último ejemplo cultural mencionemos el caso del nazismo hace poco escuché una conferencia muy interesante con motivo de un aniversario del holocausto causado por los nazis y se preguntaba la persona que hablaba se preguntaba esto ¿cómo fue posible que tantas personas que tuvieron que presenciar como maltrataban desposeían deportaban a los judíos ¿cómo es posible que se quedaran callados? una parte de la respuesta es que el poder que cada vez tenía más tentáculos el poder del nacionalsocialismo producía un poco de miedo en muchísima gente pero decía el conferencista en aquella charla que les cuento decía él yo les voy a contar por qué no se levantó en masa el pueblo alemán cuando empezaron los abusos contra los judíos ¿sabes por qué? porque antes de que empezaran los abusos físicos llevábamos muchos años el que hablaba era alemán por supuesto él no estuvo en esa época pero cuenta lo que estaba pasando en su país en Alemania ya habían pasado muchos años de sólo oír cosas repugnantes o sarcásticas o burlonas sobre los judíos es decir que el lenguaje logró insensibilizar el cambio del lenguaje logró insensibilizar al común de la población y para que veas que esto no sucede únicamente en la Alemania de hace casi 100 años quiero contarte otra historia también de Chile país que aprecio mucho tú has llevado la cuenta hay alguien que esté llevando la cuenta del número de iglesias católicas que han sido incendiadas el motivo que se alega es el tema de los mapuches familias de tribus indígenas que indudablemente fueron maltratados en los cuales hubo alguna complicidad yo no sé decir en qué grado de la iglesia católica alguna pero la pregunta es por qué no hay voces que defiendan cuando desaparece bajo las llamas una iglesia católica ¿sabes por qué? porque ya son décadas de lenguaje cada vez más agresivo y cada vez más extendido décadas de lenguaje diciendo que la iglesia es lo peor que le ha podido pasar a esta parte del mundo que la iglesia católica solamente produce abusos superstición atraso pobreza etcétera cuando se logra implantar ese tipo de memoria y la gente mira su historia únicamente como los desastres de la iglesia católica inmediatamente te queda claro por qué por qué cuando luego se incendia una iglesia nadie protesta no es el único caso por densidad de población y esto te puede sorprender uno de los países con mayor número de ataques a edificios católicos no me lo vas a creer es Francia y dónde están las marchas defendiendo a los católicos no están son tantos años burlándose de la iglesia son tantos años creando la memoria o infía de la expresión que utilizo creando la memoria de que la iglesia solo destruye y abusa que cuando se incendia a menos que sea Notre Dame para los franceses es más un monumento que un lugar de culto entonces date cuenta la importancia que eso tiene crear memoria crear o cambiar la historia para que la gente sienta lo que tú quieres que sienta es una estrategia vieja de los dictadores algunos han detectado que en el siglo 13 o siglo 14 13 en concreto el siglo 13 antes de Cristo cuando con toda probabilidad sucedió el éxodo de los hebreos una de las cosas que hicieron los faraones fue prohibir que se hablara o se escribiera el hecho para que no quedara memoria de que un pueblo tan poco numeroso y tan mal armado como eran los hebreos había podido vencer al gran imperio egipcio no debe quedar memoria de eso borremos esa historia construyamos creemos una historia distinta una historia paralela el gobierno actual de Pedro Sánchez que es presidente del gobierno en España está haciendo algo muy semejante por ejemplo con toda la etapa del terrorismo muchos de nosotros hemos oído siempre con dolor y con temor el nombre ETA yo recuerdo en mi infancia los atentados de ETA pero cuando se crea una ley que despenaliza y que libera a los terroristas y que más bien los presenta como representantes de legítimas reivindicaciones pues entonces tú tienes gente que está dispuesta a hacer por ti lo que tú quieras porque has creado una historia ese es el poder cultural de la memoria luego tenemos otro punto que es lo que tiene que ver con la Biblia y quiero ser un poco breve en esto sobre todo porque es tan evidente lo que significa la memoria en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento simplemente recordemos que en el libro del Éxodo cuando Dios establece el ritual de la Pascua se manda que haya una memoria cuando tu hijo te pregunte papá ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? entonces tú le dirás ¿por qué? y ahí viene un relato básicamente el relato de la liberación de Egipto ahí viene un relato es decir la memoria también en la Biblia es la que mantiene al pueblo en la gratitud y en la fe aparece ya la palabra gratitud en la gratitud y en la fe para que te acuerdes quien te hizo este bien para que te acuerdes quien te liberó para que te acuerdes de donde te saqué en el capítulo número 16 de Ezequiel encontramos palabras durísimas que algunos incluso pueden decir que rayan en la vulgaridad porque lo que hace Ezequiel en ese capítulo 16 espero que no me falle la memoria a mí creo que es el 16 es recordar la historia de Israel y de Judá en esa época y desde un par de siglos antes un poco más unos tres siglos cuatro siglos antes había la división entre el reino del norte Israel y el reino del sur el reino de Judá y por eso Ezequiel les habla tanto al reino del norte como al reino de Judá y sabes cómo los compara con dos hermanas y compara la historia tanto de Israel como de Judá con la historia de dos mujeres que fueron cuidadas amadas desde niñas desde bebés desde bebitas fueron cuidadas por Dios pero que cuando llegaron a la juventud se corrompieron y se prostituyeron esa manera tan terrible casi podríamos decir tan brutal de expresarse esa manera de expresarse es una manera de tocar con fuerza a las puertas de la conciencia recordándole al pueblo mira lo que he hecho por ti hay algunos salmos a la altura del salmo 104 105 en la Biblia que son salmos completamente de memoria es decir memoria viva del pueblo pero creo que el caso más interesante es el salmo 136 que combina la memoria la gratitud y la alabanza sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia y dio su tierra a su pueblo porque es eterna su misericordia es una letanía y lo que se repite continuamente es porque es eterna su misericordia en el nuevo testamento quiero recordar dos pasajes lo que San Pablo le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo es un mandato permanente que vale sobre todo vale claro que si que vale para nosotros sacerdotes porque pues Timoteo era un hombre consagrado totalmente al servicio de Dios acuérdate de Jesucristo en algún retiro con hermanos sacerdotes tuve ocasión de ofrecer esa reflexión la importancia de acordarnos de Jesucristo porque cuando nos olvidamos de Cristo cuando nos olvidamos de la sangre de Cristo cuando nos olvidamos del tamaño de su amor cuando nos olvidamos de la fuerza de su espíritu cuando nos olvidamos de Cristo entonces somos juguetes juguetes de pasiones juguetes de modas juguetes de nuestros miedos juguetes de nuestras debilidades acuérdate de Jesucristo le dice Pablo a Timoteo y nos lo sigue diciendo a nosotros acuérdate de Jesucristo y termino esta parte bíblica recordando que en el corazón mismo de la donación de Cristo que es la Eucaristía que les dice Cristo hacer esto en conmemoración mía hacer esto en conmemoración mía de tal manera que la Eucaristía por supuesto no la podemos resumir en dos frases pero uno de los aspectos fundamentales de la Eucaristía es que la Eucaristía es memorial memorial para que no se te olvide cuánto has sido amada para que no se te olvide cuánto has sido amado para eso está la Eucaristía para que viendo día tras día como ese pan es la vida es la fuente viva de la Iglesia jamás jamás recordemos cuánto hemos sido amados ahí termina nuestra primera parte sobre la identidad y quiero comentar ahora sobre el cuarto mandamiento que repito puede caer como una sorpresa un poco que hablemos del cuarto mandamiento ahora es que hay algo muy interesante y es que seguramente muchos hemos observado que en los diez mandamientos los primeros se refieren a Dios los primeros concretamente los primeros tres se refieren a Dios y luego los otros siete se refieren al prójimo el amor a Dios el amor al prójimo tiene mucho sentido pero observa una cosa observa una cosa ¿cuál es el mandamiento que sirve como de bisagra? el mandamiento que conecta una cosa con otra entonces el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas el segundo no tomarás su santo nombre en vano el tercero santificarás las fiestas y observa un detalle que en la Biblia y por lo tanto en nuestra Santa Iglesia Católica todas las fiestas tienen anamnesis todas las fiestas tienen memorial incluso esa memoria se va modulando según el tipo de celebración y esto se nota en el prefacio de la misa típicamente en la misa el prefacio empieza con estas palabras en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno porque y ahí sigue un texto y ese texto que sigue recordando las maravillas del amor de dios en maría santísima en el corazón de jesús en los santos en el en la creación entera que es es memoria entonces santificar las fiestas tiene que ver con la memoria porque santificar las fiestas es no se te olvide lo que ha hecho dios así por ejemplo el libro de ester nos cuenta cómo surgió una fiesta nueva una fiesta litúrgica nueva entre los judíos a partir de la liberación o del peligro del que fueron librados precisamente por la reina ester instrumento de dios en ese momento entonces lo de santificar las fiestas ya tiene que ver con la memoria pero cuando vamos a pasar a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo lo primero que se dice es honrarás a padre y madre que son el papá y la mamá que son son tus raíces es que tú no te hiciste solo ni yo tampoco son tus raíces de hecho perdón de hecho la primera imagen la primera imagen de divinidad que tienen los niños son los papás y muy particularmente el varón sobre esto pues hay unos datos antropológicos y científicos que son interesantísimos pero que no los alcanzamos a desarrollar hoy aquí es decir que eso que ya hemos dicho informalmente muchos que para todos los niños su papá es como Superman su papá es como su héroe literalmente es así es lo máximo que tú puedes pensar ¿por qué? porque hablemos de un papá amoroso hablemos de una familia unida y de aquí la importancia de las familias unidas y amorosas ¿qué es un papá amoroso? una mamá llena de amor ¿qué es? es un ser que se parece a mí que es más fuerte que yo que es más sabio que yo que es bueno conmigo que me defiende es la primera imagen de Dios por eso las heridas los desastres psicológicos afectivos traumáticos con el papá con la mamá son tan pero tan difíciles de reparar tan difíciles de reparar por eso ¿por qué es tan difícil? porque es algo que está muy 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 profundo en ti muy profundo en ti tu primera relación con lo que significa vivir te la da tu mamá tu primera relación con lo que significa verdad y justicia la recibes de tus papás muy especialmente del papá porque el primer encuentro con la objetividad de la realidad se da a través de la mediación paterna todos estos datos les repito tienen un soporte científico interesantísimo por ejemplo la relación que hay entre la objetividad y la paternidad es que un papá estoy hablando de un papá amoroso por supuesto un papá tiene un amor que es un amor de discontinuidad con la criatura la mamá tiene un amor de continuidad y ambos son necesarios el amor de continuidad está incluso visible en esto que llamamos el cordón umbilical hay una continuidad incluso fisiológica entre el cuerpo de la mamá y la criatura el bebé una continuidad el papá que engendró el niño no tiene esa continuidad se da una discontinuidad pero esa discontinuidad no significa que el papá ame menos claro que no lo que significa es que el amor del papá no presupone la continuidad y ese es el principio filosófico de la objetividad y por eso el primer encuentro con la verdad y la justicia se da principalmente a través del papá no significa que donde no hay papá no se puede llegar a eso pero encontraremos dificultades y créanme que con la bondad de Dios estoy por cumplir 31 años ya de sacerdocio son muchísimas muchísimas las personas que Dios me ha concedido servir de toda clase de personas niños jóvenes adultos ancianos casados solteros viudos separados heterosexuales homosexuales he querido servir siempre con el evangelio y con la verdad de la iglesia a todo tipo de personas y yo les puedo decir que esto que son datos de la ciencia se cumple tal cual en las personas en la realidad se cumple tal cual entonces mis hermanos esto explica muchas cosas esto significa que la destrucción de la relación con el papá con la mamá es la destrucción de tu propia memoria es como que un árbol se talara a sí mismo y la importancia de ese mandamiento está en la posibilidad de reconciliarte con tus raíces no significa que tu papá o tu mamá son perfectos varias veces a lo largo de estos años me han preguntado diversas personas padre pero yo como puedo honrar a mi papá que es un borracho un mujeriego abandonó a mi mamá como lo puedo honrar en otras ocasiones padre yo he tenido una pésima relación con mi mamá yo que puedo hacer ahí esto que sentido tiene la respuesta no es tan dulce como muchos quisieran oírla pero pero no es difícil tampoco la biblia jamás nos pide y jamás nos pedirá que nosotros honremos lo que está mal o sea que lo único que la biblia honra es lo que es merecedor de honor lo único que es honorable eso es lo único que la biblia honra entonces que es lo que hay que encontrar en ese papá que seguramente es imperfecto en esa mamá que seguramente es imperfecta hay que encontrar que es lo admirable que es lo honorable y lo mínimo que vas a encontrar es que hay un bien que ese papá así sea quien haya sido esa mamá así sea quien haya sido hizo por ti y tiene que ver con lo más sencillo de decir y con lo más profundo de explicar darte el ser y ese es un bien porque incluso para criticarlos en primer lugar tienes que ser entonces ¿cuál es la relación que esto tiene? la relación que esto tiene es con nuestro tema de memoria e identidad es que necesitamos caminos de reconciliación familiar para que pueda haber caminos de reconciliación social necesitamos caminos de reconciliación que ayuden a que las personas redescubran lo que es honrar a los padres pero además hay otra consecuencia que también debo subrayar que también debo decir y esa otra consecuencia es esta la persona que se acostumbra a reconocer el bien que le han hecho los papás se acostumbra a reconocer el bien que le han hecho sus mayores y esto es fundamental porque el que reconoce el bien de los mayores es decir mis papás mis abuelos mis antepasados finalmente logra conectar con la sociedad como tal es interesante a este respecto una reflexión que hace santo tomás de aquino con respecto al suicidio mira lo que nos dice santo tomás con respecto al suicidio dice que en el suicidio por supuesto puede tener muchísimos atenuantes muchos pero muchísimos atenuantes y solo Dios sabe lo que haya pasado en cada historia pero visto en sí mismo nos dice santo tomás ustedes saben que santo tomás es maestro de esa expresión visto en sí mismo visto en sí mismo el suicidio entraña un pecado y sabes cuál es es un pecado de ingratitud porque tú no te hiciste solo entonces el honrar a padre y madre y así lo explica de hecho el catecismo de la iglesia católica no se limita únicamente a mis padres biológicos o padres de crianza sino a la gigantesca deuda que yo tengo con toda una tradición con todo lo que viene del pasado y que ha hecho posible que yo exista como escribía simpáticamente un sacerdote español a quien sigo en redes refiriéndose a esta propuesta repetida varias veces por el presidente López Obrador de México que dice España tendría que pedir unas disculpas y un sacerdote con un toquecillo de sarcasmo le decía pero esa frase la estás diciendo en español o sea que tenemos una deuda y precisamente eso es lo que los movimientos extremos neomarcistas izquierdistas woke no quieren que nosotros descubramos no quieren que recordemos porque el recuerdo de recuerdos es que yo estoy en deuda Blas Pascal resumía algunas de sus más profundas reflexiones con una frase que sirve de título a un libro sobre él y esa frase es Dios no nos debe nada la segunda parte es somos nosotros quienes estamos en deuda con él pero claro cuando se pretende crear una generación de personas que no le deben nada a la humanidad no le deben nada a Dios no le deben nada a la patria no le deben nada a sus familias y al contrario todos le deben al estilo de la señorita Greta que se la pasa protestando por el clima a ella todo el mundo le debe todos le deben ella no debe nada a nadie todas las bondades de un sistema de salud de un sistema educativo porque ella ha podido formarse tanto suponiendo que sea formada en términos científicos porque ha podido formarse tanto eso se lo debe a su país a su patria a su familia pero ella no le debe nada a nadie pues este tema de la memoria y de la identidad nos conduce y así entro en la última parte de esta reflexión nos conduce finalmente a valorizar lo que es una tradición porque la tradición finalmente que es sabes que es la tradición es el nombre que le damos a los tesoros que hemos recibido de nuestros papás honrar a padre y madre de nuestros maestros de los gobiernos imperfectos claro imperfectísimos imperfectísimos no sé si más imperfectos que el que tenemos actualmente no me corresponde a mí decirlo pero estamos en deuda o sea el gran mensaje de todo esto está en que la memoria al mismo tiempo nos hace preservar nuestra identidad crecer en la gratitud y descubrir nuestro compromiso que surge de nuestra deuda hay una comparación que me gusta hacer cuando predico sobre la fe es una comparación que yo tomo del lenguaje de los ecologistas que dicen los ecologistas entre sus muchos argumentos hay uno que es perfectamente cierto perfectamente válido y ese argumento es que a ver nosotros hemos recibido un planeta a mí personalmente me gusta la comparación entre este planeta tierra y una nave espacial esta es nuestra nave espacial fuera de la cual la humanidad no puede sobrevivir pero mira lo interesante que plantean los ecologistas dicen estamos en esta nave espacial no tenemos el derecho me gusta esa expresión no tenemos el derecho de entregar a las nuevas generaciones menos de lo que nosotros hemos recibido si nosotros si nosotros a ver pensémoslo de esta manera si nosotros hemos recibido algo y no lo transmitimos estamos cometiendo una injusticia es un argumento que lo lo expresa de una manera muy clara y muy elocuente el Papa Francisco en laudato si estamos cometiendo una terrible injusticia una injusticia que no es solamente hay que pesar ellos no van a poder ver tal especie ya la humanidad ha extinguido unas cuantas especies una de las que hace unos 100 años fue extinta fue el tigre de Tasmania no queda ni uno solo los matamos a todos eso quiere decir que hasta el siglo XIX hubo gente que pudo conocer esa realidad esa especie y ya no lo puede conocer pero lo más triste no es solamente que ya no podamos ver tigres de Tasmania lo más triste es que en la medida en que convertimos al mundo en un basurero no solo es un lugar más feo sino que es un lugar más injusto un lugar donde es más difícil todo desde tener acceso a agua potable hasta poder alimentarse y cuidar la salud todo esto es un argumento ecológico pero ahora yo lo aplico también a la fe entonces también comentando con amigos sacerdotes por ejemplo en retiros eso es algo que a mí me gusta decir es algo que a mí me gusta decir que cosa mira yo como sacerdote por ejemplo no tengo el derecho de entregarle a la gente una misa que sea menos misa yo como sacerdote no tengo el derecho de cambiar el evangelio supuestamente para que se sientan más cómodos con el evangelio si yo hago un evangelio especial para los homosexuales por ejemplo estoy despreciando a los homosexuales les estoy diciendo como ustedes no pueden con el evangelio de verdad entonces les voy a hacer este evangelio así para gasto de ustedes porque ustedes no van a poder con el evangelio de verdad les estoy dando menos de lo que yo recibí yo no les puedo entregar a los adúlteros o a los homosexuales o a los drogadictos o a los escrupulosos no les puedo entregar menos evangelio de lo que yo recibí el lema tiene que ser siempre lo que dice Pablo en la primera carta a los corintios o se entregué lo mismo que recibí paredo casi menos o caí para la bondicia en griego me lo aprendí es una de las frases más importantes de San Pablo entonces la tradición la tradición es memoria viva que va tocando generaciones esa es la tradición la tradición es un acto de respeto la tradición es un acto de amor ese es el valor inmenso de la tradición observa que he dicho memoria viva y por eso hay estudios muy muy juiciosos muy bien hechos que nos hablan del peligro de congelar la tradición no se nos debe olvidar nunca que los principales que los principales o de los principales adversarios de Cristo fueron aquellos que pretendían congelar la tradición eso no lo mandó Moisés el sábado toca entenderlo de tal o cual forma así es como lo entendemos todos es una tradición viva pero tradición de ahí por ejemplo el énfasis que yo últimamente algunos de ustedes se habrán dado cuenta el énfasis el énfasis que últimamente yo le estoy poniendo a que volvamos a las lenguas a las lenguas clásicas no se trata de hacer adoración del latín por ejemplo no se trata de convertir al latín como en una especie de santuario intocable donde está y solamente puede estar la fe verdadera no 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 por favor no caigamos en esos infantilismos y por eso me estoy esforzando en difundir tanto el latín como el griego porque no se nos debe olvidar que la primera lengua en la que se celebró masivamente la fe cristiana fue el griego no el arameo ni tampoco el latín entonces la actitud nuestra y con esto termino la actitud nuestra debe ser de identidad y de gratitud teniendo plena conciencia y lo repito por última vez que aquellos que quieren borrar de la memoria el latín por ejemplo o aquellos que quieren borrar de la memoria la historia de la iglesia o falsearla o quieren borrar de la memoria los grandes aportes del imperio hispánico entre nosotros por dar otro ejemplo todos los que quieren borrar todas esas cosas en el fondo nos quieren sin raíces porque es mucho más fácil manejar a la gente sin raíces es mucho más fácil dominar a los otros a los que no tienen raíces la persona que sabe de dónde viene la persona que sabe cuánto vale la persona que sabe cuánto ha recibido esa persona no se va a dejar manejar tan fácilmente así que este es un mensaje de esperanza y de libertad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén amén Gracias.